Vamos a invitar a mi primo el gordo Peter Sánchez, que eres mi primo Esto se llama El Mudo y se le enviamos algo que solicitaron Que traemos en el repertorio Y dice No, no, no No, no Agármelo Un policía que es mudo a la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos que en el parque se encontró Un policía que es mudo a la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos que en el parque se encontró Al saber esta noticia los padres fueron a ver al juez Y junto a los periodistas le preguntaron que cómo fue Mandaron traer al mudo Hoy guste lo que yo escuché Mandaron traer al mudo Hoy guste lo que yo escuché Dice ¿De qué los acusa? ¿Que pa' dónde los llevan? ¿Y qué estaban haciendo? ¿Qué? ¿Que cuál es el motivo? Que se cuidan todos Ahí viene el mudo Eso es el bailador Ahí viene el mudo Que se cuidan todos Ahí viene el mudo A los que están bailando Ahí viene el gordo Un policía que es mudo a la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos que en el parque se encontró Un policía que es mudo a la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos que en el parque se encontró Al saber esta noticia los padres fueron a ver al juez Y junto a los que se escuché Y junto a los periodistas le preguntaron Y junto a los periodistas le preguntaron Que como fue Mandaron traer al mudo Hoy guste lo que yo escuché Mandaron traer al gordo Hoy guste lo que yo escuché De que los acusan, que pa' donde los llevan, que cual es el motivo Y que estaban haciendo, que se cuidan todos Ahí viene el mudo, a los que están bailando Ahí viene el mudo, que se cuidan todos Ahí viene el mudo, y al ingeniero Ahí viene el mudo Eso, eso fue el mudo Con ritmo Ahí quedamos, el mudo Para todos ustedes, Mayeli Suplebada El mudo interpretado por mi primo Lo más nuevo que traemos aquí De la raza Con papitas gordo, muchas gracias Ahí quedamos, continuamos, continuamos con más música Vamos a cambiar un poquito de ritmo Me están solicitando, pago el contado Algo que grabamos para todos ustedes Con mucho gusto